Hola, queremos invitarlos al primer encuentro de creación e investigación de la Facultad de Artes organizado por el Consejo de Creación e Investigación de nuestra Facultad a realizarse los días 4, 5 y 6 de septiembre entre las 9 y 18 horas. La idea de este encuentro es que nosotros podremos conocer el trabajo que están realizando los diversos núcleos, grupos, conjuntos que trabajan en nuestra Facultad de Artes, de artistas de los distintos 6 departamentos, donde podremos apreciar tanto muestras como exposiciones. Los invitamos a inscribirse al correo creainvestiga.artes arroba uchile.cl para los días 4, 5 y 6 de septiembre aquí en el MAC Quinta Normal.